Libertad para fijar precios Libertad espera con un 0 a 2 abajo a boca, Ángel Lucena volverá a verse con el colombiano Cardona. Foto, AFP, serón Facebook, serón Twitter, serón OG, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp, el Club Libertad fijó este martes 21 de agosto Los precios de las entradas para el partido ante Boca Juniors de Argentina, revancha por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Los tickets de acceso van desde E-G 50.000 hasta G-550.000. El Cotejo se jugará el día jueves 30 de agosto, a las 6 y 30, en el Estadio Defensores del Chaco. La venta será desde el 23 de agosto hasta el día del partido, 30 de agosto, en las boleterias del Club Libertad, ubicado sobre la calle Artigas 1030, Ciudad de Asunción. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 6 y sábado de 9 a 12. Los gumarelos podrán ubicarse en las siguientes locaciones, graderías sur, preferencias, plateas y plateas albirroja VIP. Los hinchas en ASES tienen asignados, graderías norte y preferencias E para los locales. Los tickets de acceso van desde G-10.000 hasta G-550.000, para socios. Y desde G-50.000 hasta G-550.000, para no socios. Los visitantes deberán abonar la suma de 40 dólares para ver su equipo. Guma, August 21, 2018. A tener en cuenta, es obligatorio presentar célula de identidad para adquirir las entradas. No se podrá comprar entradas con documento argentino. Los socios del Club Libertad podrán comprar hasta 5 entradas. No socios, presentando cédula de identidad paraguaya, hasta dos entradas. Presentando cédula de identidad no argentina, hasta una entrada. Los visitantes podrán adquirir las entradas de graderías norte, en Argentina, y el sector de preferencias E en Paraguay. Se dará hasta tres entradas por DNI. Confirman la presencia de hielo en la superficie de la luna Varane. Vamos a trabajar para seguir los éxitos en el Senepa, exabogado de E. Trump se declara culpable e implica al presidente torneo de fútbol del CJE. En su fase final celebraron el Día del Niño en Villa Jardín de Limpio. Contenido externo patrocinado.